Queremos determinar los límites si existen. Tenga en cuenta que ambos límites implican la misma función exponencial f de x es igual a e, aumenta la potencia de x negativo al cubo más 2 y para el primer límite x aproximaciones, infinito negativo y para el segundo límite x se acerca al infinito positivo. Antes de echar un vistazo a la gráfica de esta exponencial función, veamos si podemos determinar estos límites analizando el comportamiento de la función, como x se acerca al infinito negativo y x se aproxima al infinito positivo. Todo se reduce a determinar si, el exponente disminuye sin límite o el exponente es aumentando sin límites. Para el primer límite, en nuestra camino al infinito negativo, obviamente pasaríamos x es igual a 100 negativos. Comprobemos que el valor de la función en x es igual a menos 100. El valor de la función sería ser f o menos 100, que se elevaría n a la potencia de negativo, y luego el cubo de negativo 100. Y aún nos queda más 2. Simplificando de nuevo, lo contrario de menos un millón es positivo un millón más 2, lo que nos da e aumentar la potencia de un millón. 2. Lo que obviamente es un número muy grande. Y a medida que x se aproxima al infinito negativo, se hará más y más grande, y se acercará al infinito positivo. Y por lo tanto decimos que el límite de e aumentó a la potencia de xq negativo más 2 cuando x se aproxima al infinito negativo, es igual al infinito positivo. A continuación, tenemos la misma función exponencial, pero ahora x se acerca al infinito positivo. En el camino hacia el infinito positivo, x obviamente será igual a 100, y luego seguirá aumentando en la dirección positiva. Comprobemos el valor de la función en x es igual a 100 positivo. El valor de la función sería f de 100, que es igual a e elevado a la potencia de lo opuesto al cubo de 100 más 2. Simplificando, hemos levantado e a la potencia de lo opuesto al cubo de 100 es positivo un millón. Más 2. Bueno, lo contrario de 1 millón es menos un millón. El exponente es negativo un millón más 2. Lo que nos da elevado el poder de menos 999.998. Escribiendo esto con un exponente positivo. Esto es igual a 1 dividido por e elevado a una potencia de 900 positivos, 99.998. Si tenemos 1 positivo un denominador muy grande que es muy pequeño valor, muy cercano a 0. Y a medida que x se acerca al infinito positivo, los valores obtendrán cada vez más cerca de 0. Razón por la cual el límite de la función exponencial cuando x se aproxima al infinito es igual a 0. Así que creo que hay algunos valor al tratar de analizar el comportamiento de una función en lugar de confiar siempre en una tabla o en un gráfico. Pero también verifiquemos estos resultados gráficamente. Recuerde que en el eje x, el infinito positivo está a la derecha. El infinito negativo está a la izquierda. Así que para el primer límite como x se acerca al infinito negativo, nos estamos moviendo a la a la izquierda de la función. A medida que nos movemos hacia la izquierda podemos ver los valores de la función aumentan sin límite, lo que verifica que el límite sea igual al infinito positivo. Para el segundo límite, x es acercándose al infinito positivo. Y, por lo tanto, ahora nos movemos hacia la derecha, a lo largo de la función que podemos ver a medida que avanzamos hacia la derecha, a lo largo de la función los valores de la función se acercan a 0, verificando, el segundo límite es igual a 0. Espero que te haya resultado útil. Gracias.